Buenos días amigos y amigas, Entre Copas con Raúl ha viajado hoy nada más y nada menos que a la provincia de León y más concretamente a la región vitivinícola de El Bierzo, denominación de origen desde hace ya unos cuantos años y una región que sinceramente creo que es muy poco conocida por muchos de nosotros. Tenemos la inmensa suerte porque además es algo casi que diría que personal, el cariño que le tengo a esta familia. Estamos en un establecimiento icónico, en la zona de Cacabelos, que es el pueblo donde se encuentra el establecimiento La Moncloa de San Lázaro. Dentro de La Moncloa de San Lázaro vamos a encontrar a una persona para mí espectacularmente experta en hacer vinos muy personales del Bierzo. Repito, muy personales. Estos vinos seguramente no los encontraréis en ninguna otra parte. Y tengo el placer de presentaros a Álvaro Pidal, que le tenemos aquí a Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de dejarme que estemos aquí. Efectivamente. Y bueno, pues vamos a presentar directamente el Bierzo. Ojo, Bierzo, León, también la zona, ya digo, sobre todo Mencía. Mencía, Mencía y Godello. Sus dos varietales más icónicas. Tenemos tanto el con de Galo como el de dos en Mencía. Con de Galo de Godello y Mencía de dos. Yo no voy a aburrirnos mucho más porque siempre os aburro. Vamos a hacerle la palabra a Álvaro para que nos hable de sus dos vinos y el concepto de La Moncloa de San Lázaro. Álvaro, háblanos de tus vinos. ¿Por qué tus vinos son tan personales? Bueno, son personales porque la verdad es que hacemos muy poca producción. Entonces, al hacer poca producción, pues son unos vinos que estemos muy mismados. Compramos agua a viticultores muy específicos en zonas un poco especiales. Y bueno, simplemente es eso. Y luego los vendemos exclusivamente aquí en La Moncloa. Hay algún sitio que lo vendemos en España, pero muy poco. Muy poquito. Álvaro, ¿por qué? Y la gente, nosotros, vamos, ¿cuánta gente no conoce La Mencía? La Mencía, la gente ha hablado de La Mencía, pero ¿qué es La Mencía, Álvaro? Para ti, ¿qué es La Mencía? Bueno, La Mencía es la uva autóctona de aquí de El Bierzo. Yo soy de Baltorras, también hay mencía en Baltorras en Galicia. No tiene aquí una con otra. La Mencía de aquí es una uva más recia, más seca por el clima, por el suelo. Y sobre todo, unos vinos espectaculares. Por ejemplo, nuestro vino joven de dos es un vino, pero es un vino que no tiene madera. Es un vino joven. ¿Podemos echarnos una coquita? Vamos a, vamos a, vamos a catarlo. La Mencía esta, en concreto, es una mencía que, bueno, antes lo he estado probando y verás que es un vino joven, es mucha fruta, tiene, tiene mucho carácter, porque tiene carácter de terruño, de secundar, aquí hay mucha, mucha arquilla, aquí hay una pizarra. Entonces, pues es un vino muy agradable, muy ligero, fácil de ver y que con la gastronomía que tenemos en nuestro restaurante va fantástico, porque hay mucha comida con pimentón y esto lo que hace es ligera, que la boca limpia, que la va a seguir comiendo y está muy bien estructurado además. Me gustaría hacer una breve reseña del restaurante que veis un poquito por atrás lo que tenemos aquí. Sí, merece la pena que visitéis la Bucla de Salazar, el restaurante, lo decía ahora mismo Álvaro, el restaurante es de lo mejor que hay en la zona y os recomiendo que lo probéis. Continuando con esta mencía, la verdad es que yo la probé antes contigo y es absoluta fruta. O sea, si buscáis fruta fresca, ese punto de acidez que da la altura, que da el terruño, yo creo que la mencía efectivamente es la uva de aire. Y antes se sabe cuál es la violeta, la granulada de violeta, la flor de violeta, que te deja al final de la boca con un gusto mirada, mirada, mirada. Pero bueno, vamos a pasar al Godello si queréis. Vamos, si queréis, efectivamente, vamos a pasar al Godello. Monovarital de Godello también. ¿Qué es el Godello, Álvaro? Porque todo el mundo conoce la verde, todo el mundo conoce la chardonnay, pero ¿qué es la Godello? ¿Cómo definirías tu la Godello? En la Uva, aquí, antiguamente no había mucho Godello, había muchas otras uvas, palomino, una blanca, otras uvas. Y había Godello en algunas cepas, algunos señores empezaron a plantar Godello y ahora otra uva, porque esta agencia de todo lo que se nos paga. Es una uva que da unos vinos muy carnosos, da unos vinos con una acidez muy buena, bien trabajados, con un poquito de habilidades, como hacemos nosotros. Un año por encima la añada, son vinos fantásticos, envejecen muy bien, y son unos vinos con una ontosidad en la boca, maravilloso. Fijaros el color del vino, un oro paquizo intenso además, bastante entuboso en copa. Yo creo que es un vino, es igual que le pasa a la mencilla, son unas tremendamente desconocidas. Con lo cual, de la mano de Álvaro, uno de los viticultores que yo creo que mejor representa el viñedo más personal en la zona del Bierzo, yo os aconsejo que visitéis. Además de los vinos, Álvaro, ¿qué más hacéis en la Moncloa-Salázaro? Porque esto es una locura, es una explosión de comida. Háblanos un poco de lo que hacéis aquí. Bueno, aquí en nuestra casa, aparte de elaborar vinos, elaboramos otros productos que son productos autóctonos de la zona. Cercas en aguardiente, hacemos unas mermeladas de pimiento rojo, pimiento verde, tomate, confitura de cebolla, salsa de tomate, pimientos asados, combinación de origen Bierzo, y castañas en almíbar, que son una delicia. Hacemos otras mermeladas de frutas, hacemos otro tipo de cosas. Ya bueno, esto es lo más representativo del Bierzo. Y además, bueno, y lo vendemos todo el restaurante y en nuestra tienda que tenemos aquí, y en nuestra tienda online. Y para, efectivamente, para... Podéis comprar todos nuestros productos. Os iba a preguntar, en la tienda online, efectivamente, no os lo podéis perder, porque además, para acompañar estos vinos, ¿qué mejor que estos productos y este restaurante? Sí, y esto era un antiguo hospital de periodo del siglo XVII, restaurado. Por cierto, Camino de Santiago. Camino de Santiago. ¿Qué fue lo que nos conocimos nosotros? Efectivamente. En Camino de Santiago. Bueno, pues, chicos, no vamos a entretenernos más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias a Álvaro, a su mujer, Ada, que ahora mismo está atendiendo unos clientes y está ocupada al 100%. Bueno, un placer teneros, como siempre. Besos. Un saludo. Muchas gracias. Como decimos en la botella, tenemos un día entero para compartir juntos la vida. Efectivamente. Saludos a vosotros. Gracias. Saludos, chicos. Gracias. Gracias. Gracias.